Amelia Bono y Manuel Martos forman desde 2007 una de las parejas más unidas y enamoradas del panorama nacional. La influencer y su marido, que tienen cuatro hijos en común, suelen compartir en Instagram su día a día y sus momentos románticos presumiendo de su amor, algo que no hacen desde hace mes y medio, fecha en la que Amelia posteó su última imagen con Manuel, lo que ha hecho que sus seguidores especulen con una posible crisis o incluso ruptura. Después de un fin de semana en silencio, la hija de José Bono y el hijo de Rafael han reaparecido por separado y a pesar de su actitud un tanto esquiva, no han dudado en desmentir los rumores. A primera hora de este lunes era Manuel el que abandonaba el domicilio conyugal en coche y a pesar de su silencio, sí ha saludado con la mano mostrando que sigue llevando su alianza de casado. Rato después ha sido Amelia la que ha salido de su casa para cumplir con sus compromisos profesionales y mucho más seria que de costumbre, incluso tapaba la cámara con la mano. Pero está todo bien, Amaelia, pero lo podías desmenter. O sin embargo, ha evitado aclarar por qué no hay imágenes de ambos en redes sociales, haciendo oídos sordos a las preguntas de si siguen juntos y todo está bien entre Manuel y ella.